Hola a todos. Hoy tengo una linda invitación a un nuevo espacio de Inmigrando con Katia. Este se llama Nuestras Historias. Una nueva forma de contar la historia de gente como usted y como yo. A través de nuestras experiencias avanzaremos en el proceso de los inmigrantes, pero sobre todo, compartiremos el amor de Dios. Compartiremos que no importa cuánto sea el sufrimiento de dejar a los nuestros, de dejar nuestra casa, de dejar nuestro país, Dios puede hacer milagros con nosotros. Dios puede traernos y hacer cosas maravillosas, no solo para nosotros, para nuestras familias y para todos los que nos rodean. No se lo pierda. Todos los lunes, Nuestras Historias, historias de gente como tú y como yo. ¡Nos vemos!